Continuamos con Turismo TV directamente de combate aquí en Cabo Rojo. En esta ocasión nos encontramos en el centro turístico Moja Casabe con su propietario Rubén Bonet. Rubén, bienvenido a Turismo TV. Gracias, bienvenido y saludos a todos los televidentes. Rubén, centro de Moja Casabe, muy bonito que está, muy acogedor para ese público que quiere vacacionar. Bienvenida en padeo, bienvenida en familia. Explícanos un poquito del concepto turístico vacacional Moja Casabe. Cómo no, tenemos cabañas para la familia, para seis personas. Tenemos, tienen dos cuartos, en un cuarto tiene las dos literas, en otro una cama grande, aire acondicionado, ropa de cama incluida. Una cabaña especialmente para todas las personas que nos visiten, acogedor, en un ambiente tropical. O sea, vamos a ver, ¿es habitaciones para dos personas? De pareja. ¿Y habitaciones para seis personas y hay también una habitación ejecutiva también? Sí, tenemos cabañas ejecutivas y cabañas regulares. Las cabañas ejecutivas tienen unas facilidades que pues las regulares no las tienen, pero ambas cabañas son para seis personas. Ok, y también hacen reservaciones para grupos, para distintas actividades en ocasiones del año. Sí, también se hacen actividades en grupo, tenemos las facilidades de la piscina que también esas facilidades las alquilan para festividades y quinceañeros, bodas, cualquier tipo de actividad que la pueden hacer. O sea, que si la quieren venir a pasar en familia, quieren venir a pasar bien, el centro turístico vacacional Moja Casabe. Es correcto, este es el lugar. Aquí en Combate Cabo Rojo, mira, la Odilla del Mar, tienen también las facilidades de que la playa está, mira, a unos pasitos. Justamente al lado de nosotros tenemos la playa, la playa del Combate, que es una playa súper segura para los niños, bien, bien llana, por decirlo así. Una playa muy bonita. ¿Dónde se pueden comunicar y si tienen alguna página de internet? Claro que sí, tenemos la página de nosotros que es www.mojacasabe.com y el teléfono 787-254-4888. 787-254-4888. Aquí es que venga este rinconcito del Combate en Cabo Rojo, amigo, venga a pasarla bien, venga a pasarla en familia. Aquí en el centro turístico Moja Casabe, en el combate en Cabo Rojo. No se vaya de allá, amigo. Regresamos ya en breve aquí para que conozca un poquito más del centro turístico Moja Casabe. Continuamos con Turismo TV. Seguimos desde Moja Casabe aquí en el combate en Cabo Rojo con Rubén Bonet. Rubén, explícanos un poquito también, ya hablamos un poquito de las cabañas, de la capacidad para dos personas, para seis personas y que pueden venir, miren, en cualquier época del año están disponibles. Hablando un poquito de esa piscina, está espectacular. Claro que sí, esa piscina para adultos y niños, una piscina muy acogedora para todos los huéspedes de nosotros. Sí, seguro que sí. Y me dicen que la playa está, mira, bien cerquitita. ¿Cuánto está la playa de aquí? A dos pasos. A dos pasos, o sea, uno, dos, y ahí está el agua. Sí, colindamos con la playa, colindamos con la playa. Exacto, y una de las playas más lindas que tiene Puerto Rico también aquí en el combate en Cabo Rojo. Rubén, tienen facilidades también para el que le gusta echarse su manita de billar, tienen maquinitas de juegos para los niños. Explícanos un poquito también de entonces el concepto, el salón que tienen aquí. Claro que sí, tenemos un área aquí donde está la barra, donde estamos aquí ahora mismo. Tenemos mesas de billar, máquinas de hockey para los niños. Es un ambiente bien familiar, un ambiente bien familiar. Rubén, si queremos comernos algo, también tenemos opciones para ese público que nos está visitando aquí. Sí, tenemos también una picadera bien variada, desde Sorollito, Mini Golden Blue, Mozzarella, Stick, una picadera espectacular. Y el salón de juego amplio, picadera aquí, también tenemos para el que le gusta compartir, que le gusta también consumir su traguito de su predilección. Oye, pero ven acá, presentame a un amigo nuevo que tiene la casa. ¿Cómo se llama ese amigo nuevo y en qué consiste? El amigo nuevo, aquí está, el cocosabe. Este es el trago especial de la casa. Es una mezcla tropical, de diferentes sabores tropicales. Venga y pruebe el cocosabe. O sea, este hombre sabe mucho, se llama el... ¿Cómo que se llama? Cocosabe. El cocosabe. ¿Y qué es que se le echa aquí? Se le echa distintas cositas. Se le hace un huequito por aquí. Sí, se le hace un hueco aquí, sí, se prepara el trago y se echa en el mismo coco. Sí. Amigos, invitamos a que venga a probarlo. Invitamos a que venga a probar el cocosabe aquí exclusivo del Centro Turístico Mojacazá. Venga a pasarle en familia. Mira, mire, mire lo que tiene. Tiene habitaciones para dos y seis personas y familias completas que pueden alquilar distintas cabañas y vienen aquí y la pasan bien. Tienen un salón de juego. Tienen un salón también que puede, pues, cuando comerse algo también. Tienen la playa bien cerquitita. Tienen una piscina amplia, un estacionamiento cómodo. ¿Dónde estamos ubicados exactamente? Nuevamente, ¿cómo se pueden comunicar? ¿Cómo pueden hacer la reservación? Explícale un poquito también. Claro que sí, estamos en la carretera 3301, kilómetro 2.2, interior, sector del combate, después del balneario de combate. Estamos al lado del balneario, como tal. O sea, que, amigo, mire, usted la puede venir a pasar bien aquí en el área del combate, en Cabo Rojo específicamente, bien cerquitita para acá, bien pegadito a la playa. Venga a pasarla bien en uno de los sitios buenos que tiene Puerto Rico. Venga a hacer turismo interno aquí en el Centro Turístico Vacacional Mojacazá. Rubén, gracias por abrirnos las puertas. Gracias a ustedes. Coco, gracias por abrirnos las puertas. Venga a probarlo. Gracias por haber estado con nosotros en Tudismo TV. Gracias igualmente para ustedes. Amigos, continuamos con Tudismo TV.